Eres confitrión, ¿eh? Sí, ya está. Pues buenas tardes, tenemos nuestra primera sesión de septiembre. Déjenme subir ahorita la presentación bien, porque está aquí más o menos. Los que quieran, les voy a pedir que cierren sus cámaras para mejorar un poco la transmisión, si es posible. Quisiera yo comentarles que hemos mandado el guión de estudio para el siguiente lunes, porque ya entramos a la estancia número 2 del tomo número 1, del tomo número de Cosmogénesis. Viene la estancia para que ustedes le den una leída y traten de... Hay dos preguntas solamente sobre ella, para que ustedes respondan hasta donde puedan, la idea general que les da, que les despierta. Las referencias que vienen ahí son de los comentarios de 1889 de HPV sobre el estudio de las seis estancias de Cosmogénesis, seis o siete, más o menos. Entonces, esas son varias referencias, sobre todo tratan sobre el tema de los AGI y de la mente universal. Entonces, ahí la idea es que ustedes lo analicen en esos comentarios. Eso no lo vamos a ver hoy. Lo que hoy veremos es el resto de material que sobró de la guía de estudio de la semana pasada. Hoy vamos a terminar esa parte y estaremos empezando a ver el tema de la estancia número 2 la siguiente semana, pero les dejamos ese material para que ustedes lo vayan viendo. También vean la meditación de la voz del silencio para esta semana, para que así la tengan en cuenta, etcétera, etcétera, más o menos. Creo que eso puede ayudar a... ir introduciéndonos en la estancia número 2. Bueno. Ahorita vamos a ver nuestro trabajo de hoy. Buenas tardes. Vamos a ver nuestra dedicación, que siempre hacemos al iniciar de estos estudios. Les pido a todos que repitamos al unísono las siguientes frases. Haciendo una dedicación profunda del estudio que vamos a hacer esta tarde. O tu sol dorado del esplendor más excelente ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevarlos nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estumulados por tu propia luz radiante. Así sea. La siguiente dedicación de la señora Rada Buniel que le debemos al hermano Gaspar. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. volvamos volvamos a aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración a todos los que olvidando el yo personal están resueltos a aprender y compartir sin reservas. Sí sea. Finalmente esta dedicación inspirada en los Upanishads Oh Pushan Oh Sustentador de todo Abre los labios de la verdad ahora ocultos bajo aureo velo para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea. Bien. La dirección de las actividades virtuales de la sección española la tienen ahí para los que quieren escribir y consultar algún material que tengan interés de la sección la pueden solicitar ahí. La parte de abajo nuevamente la recomendación de para que le damos le doy una pequeña leída ¿no? Esta enseñanza que se comparte como estudiantes de sabiduría antigua entraña una responsabilidad en sí misma no sólo al exponente de la misma sino al participante en estos estudios en especial desde el punto de vista moral por el uso que le dé al conocimiento. Recuerden los invitamos a todos a ponerlo en práctica en sus vidas o sea no nomás estudiar sino poner en práctica nuestra vida diaria este conocimiento y ayudar a otros seres con su ejemplo en la conducta diaria que es la forma más impactante de influir en los demás siendo esta el reflejo de lo comprendido en estos estudios. Esto es una recomendación que hemos agregado para los estudios que estamos haciendo. Bien ay miren yo no cambié la presentación de Enrique aquí si me pueden hacer la crítica es la misma las mismas claves creo que Enrique puso las mismas claves solamente que es septiembre septiembre y octubre creo que es lo que está programando Enrique entonces no le hagan caso aquí que dice julio y agosto fue un error mío lo reconozco para el día de mañana los que se interesen a las once y media de la mañana hora de México once de la mañana once seis y media de la tarde hora de España por cierto los videos que yo tengo de Enrique los van a subir todos los que tengo me los han pedido la rama Ceres de Cáceres se los voy a enviar para aquellos de aquí que quieran consultar en YouTube de la logia o rama Ceres de Cáceres esta es la información para los interesados de este próximo sábado once de septiembre vamos a dar la segunda parte del taller sobre Krishnamurti y la renovación interior del ser humano ya les hemos mandado la segunda parte del cuestionario y una una hoja con algunas aclaraciones para los trabajos de grupo espero que les puedan servir y si consideran que deberíamos agregar algo pues vayamos agregando para tenerlo siempre presente para los nuevos que se integren estas son las claves empezamos a México a las nueve y media de la mañana y en España a las cuatro y media lo tratamos así para no interferir con otras conferencias que hay el sábado es la segunda parte están todos invitados si quieren ustedes hacer alguna aportación de ayuda háganlo a sus ramas en México diríjanselo a las ramas de Puebla la Alfa y la HPV que cumple unas 70 años y la otra 30 años o a las secciones mexicanas o a la sección argentina o donde quieran o sea la aportación que ustedes quieran hacer la voluntaria es para ayudar a la sociedad entonces o a sus ramas en sus grupos también no se puede no se cobra pero si buscamos una donación voluntaria al grupo para que siga sus trabajos y los gastos que tengan los puedan ayudarse un poco esta es la próxima conferencia del próximo domingo 12 de septiembre lo tenemos a cargo de José Luis Mendoza de Cáceres de la rama Ceres en la que estoy yo el tema es hacia dónde va hacia dónde nos conduce la teosofía un tema bastante interesante que les pedimos vean las claves en la parte de abajo para que los que las quieran tomar de una vez empezamos ya saben el horario es 11 de la mañana México 6 de la tarde España y bueno los demás los demás horarios pues se van repartiendo y ahí aparecen algunos quisiera agradecer a Margarita nuevamente de México la elaboración de estos carteles que estamos recibiendo y estamos distribuyendo cada mes bien ya vamos entramos ya entonces al estudio de esta tarde son varias párrafos que quedaron pendientes del material que ustedes tienen como guía de la semana de la semana pasada y que corresponden todavía a la estancia número 1 como les dije la guía que recibieron el día de hoy es para el estudio del próximo lunes de la estancia número 2 que iniciamos este trabajo dice aquí sueños sin ensueños es uno de los 7 estados de conciencia conocidos en el esoterismo oriental en cada uno de estos estados entra en acción una parte distinta de la mente o como o como o como dice ahí corno o como diría un velantino el individuo es consciente en un plano diferente de su ser sobre este tema de los sueños sin ensueños yo les había recomendado el librito de los sueños de HPV y que no se los he enviado por muchas razones enviar próximo ahora sí lo tengo anotado ella trata el tema de los sueños desde un enfoque ocultista léanlo con calma es pequeñito pero bastante interesante ese 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 anexo sale de los comentarios que ella hace en 1889 en Londres a sus estudiantes de la de la logia Blavatsky entonces ahí se se tocan temas que normalmente no se tocan sobre los sueños y se abordan puntos de vista que pudieran clarificarle mucho al enfoque psicológico que se maneja normalmente en el mundo actual de elementos que no puede explicar y le recomendamos que den una leída y en algún momento volveremos a abordar en un monográfico el tema de los sueños yo aquí lo voy a poner posible monográfico también quisiera ya que estamos en eso me vino a la cabeza la conferencia que vamos a dar este próximo viernes la el cartel lo voy a distribuir no quise ponerlo ahorita para no no interferir lo lo distribuyo y se lo sendí a todos hasta donde podamos mi milsi y a todos para que lo distribuyan es sobre el trabajo dice la logia las logias teosóficas un trabajo oculto o algo así es el título no me acuerdo muy bien pero trata del trabajo de los grupos me los pidió me lo pidió la en la sección mexicana me lo pidió la logia que está en la ciudad de México que es muy activa ay se me fue la logia bueno ya me acordaré y empezaremos también a las 6 de la tarde hora de México de España 11 de la mañana hora de México para los que quieran pero ya les mando la la el cartel para que lo puedan ver entonces aquí para entrar al tema yo preferiría que ustedes leyeran el pequeño librito que voy a mandarles lo tengo en electrónico y le dedicáramos un monográfico a este tema de los sueños que sé que es muy interesante para muchos ya lo hemos abordado en otras ocasiones como talleres y creo que podría aclararles a ustedes muchos elementos que se presentan acuérdense que cuando dormimos vamos a los planos sutiles en general salvo sueños de tipo vamos a decir instintivo digestivo por ingestión de drogas alcohol etcétera pues eso es muy muy material y están ustedes más bien ahí soñando en el plano en que estamos sin movernos pero hay sueños la mayor parte de los sueños se desarrollan en otros estados de conciencia en otras dimensiones por eso ahorita abordar el tema de sueños sin ensueños lo mismo lo dicen es uno de los siete estados de conciencia conocidos tenemos varios estados de conciencia según los vehículos que tenemos cada vehículo nos permite entrar a un estado de conciencia algunos por ejemplo pueden tener un sueño lleno de miedos de circunstancias complejas dramas tiene que ver con la personalidad pero probablemente se encuentre en alguna de las dimensiones del plano astral no las más bajas pero sí podemos entrar por ahí y así podríamos ir describiendo varios de los elementos hasta que entramos al sueño sin ensueños no sé si ustedes han tenido alguna ocasión que han dormido tan profundamente que no recuerdan ni que haber soñado sino que ustedes entraron a un descanso tremendo pero no hubo ninguna experiencia de sueños ahí estamos hablando de dimensiones en las que no somos activos ni tenemos conciencia para ser vamos a decir personajes observadores de la experiencia en esa dimensión pero a mí me preferiría dejar esto y ya les daré una fecha para ese monográfico vamos al punto 9 de la estancia donde dice ¿en dónde estaba Dagma cuando el Alaya del universo estaba en Paramarta y la gran rueda en la era Anupadaka una de las características de la enseñanza de HPV es que tiende a repetir constantemente pasajes que aclaran a otros pasajes comentarios que ya se dijeron ahora se dice nuevamente de otra manera ¿por qué? ese es el estilo de alguna manera el tipo de enseñanza del Oriente porque normalmente tiende a olvidarse y tendemos a olvidarnos las conexiones que hay en los diferentes aspectos en estas estancias este tema que aquí yo copio dice aquí ante nosotros la cuestión que hasta ha dado lugar a las controversias escolásticas durante siglos los dos términos Alaya y Paramarta han sido las causas de división en las escuelas y de que la verdad se haya subdividido en más aspectos diferentes que por ningún otro de los motivos de los términos místicos o sea hay escuelas que han interpretado de alguna manera Alaya y otras a Paramarta y hablo de las escuelas en la India y probablemente también en el budismo en el Oriente en general entonces me puse a ponerles a ustedes aquí una descripción de lo que significa los ambos términos y que viene en el glosario teosófico dice Alaya el alma universal o Anima Mundi este nombre pertenece al sistema tibetano de la escuela contemplativa Mahayana idéntico a la casa en su sentido místico y al Mulaprakriti en su esencia como base y raíz que es de todas las cosas aquí este pasaje ya nos dice muchísimo cómo varía la versión un poco desde el enfoque de la visión tibetana y que es en la contemplativa Mahayana y que es idéntico a la casa recuerden que la casa es la materia es la energía materia energía emanada de la fuente de la de esa fuente de los tres lobos que está compenetrando todo el cosmos obvio que viene de Mulaprakriti la materia primordial se acuerdan del diagrama aquí está la seidad irradiando todo eso es la seidad la oscuridad que ven ustedes que es la verdadera luz pero para nuestros sentidos es la oscuridad ella irradia de ella misma irradia y se forma este círculo que ven es el primer lobos perdón es el es Mulaprakriti la vibración de la fuente de energía un poco más densa llamada la materia primordial la base de la materia que posteriormente será la fenomenal o física ella contiene al primer lobos menteña surge esa fuente ese logo sin manifestado y de ahí empieza el segundo y el tercero y todo el cosmos bueno ese ese akasha viene desde Mulaprakriti a través de los tres lobos y se manifiesta en el huevo del mundo que también se le llama alaya el alma del mundo de alguna manera alaya nos compenetra a todos todos la tenemos la diferencia está en que no está activa en el sentido de que nosotros seamos conscientes de ella si ustedes quieren ver referencias más interesantes sobre alaya les les recuerdo que la voz del silencio lo trata y cuando ha estado Martin Liedermann dando las conferencias sobre la voz del silencio él ha insistido mucho sobre el tema de alaya déjenme regresarme después la palabra para Marta o existencia absoluta la suprema realidad o verdad la verdad entera el objeto supremo el conocimiento puro la reflexión evidente por sí misma o que se analiza a sí misma la voz del silencio conciencia y existencia absolutas que son inconsciencia y no ser absolutos conceptos que pueden ser para nosotros difíciles de comprender vuelvo aquí a seguir autoconciencia o conciencia verdadera existe alguna diferencia en la interpretación del significado de Paramarta entre los yogacharyas y los madhyamikas ninguno de los cuales sin embargo explica el verdadero sentido esotérico de dicha expresión conciencia y existencia absoluta que son características de la inconsciencia y no ser y ahí entramos a las a los complementos como el yin y el yang hay una conciencia y existencia absoluta pero a la vez hay inconsciencia y no existencia y ambos están vamos a decir relacionados o son o son aquella seidad a la mente le cuesta trabajar recuerden que la seidad es un pleno contiene todo pero a la vez no contiene es un gran vacío no contiene nada entre comillas o sea lo contiene y no contiene y eso a la mente ya es un reto para que pueda comprender hoy me voy a ir un poco más más rápido para acabar estas partes y si Alaya es el alma del mundo Wani Mamundi la super alma de Emerson que según la enseñanza esotérica cambia periódicamente su naturaleza si cuando están Alaya dentro del alma dentro del cosmos dentro del universo el universo está en constante transformación entonces ella periódicamente se está transformando Alaya si bien eterna e inmutable en su esencia interna ¿sí? en Nulaprakriti en los planos inalcanzables tanto para los hombres como para los dioses cósmicos Diani Budas ¿qué quiere decir? que por un lado Alaya es eterna una esencia eterna inalcanzable e inmutable que emana de Nulaprakriti en otras palabras de la seidad pero a la vez en el universo finito está cambiando periódicamente se altera durante el periodo de vida activa con respecto a los planos inferiores incluso al nuestro durante aquel tiempo no solamente los Diani Budas son uno con Alaya en el alma y en esencia sino que hasta el hombre fuerte en yoga meditación mística es capaz de asumir su alma en ella como dice Aryasanga de la escuela Yogacharya si somos capaces de esa meditación de volver a esa fuente de ter nuestra esencia nuestra alma en esa en Alaya nos convertimos en uno con ella de alguna manera estamos tan cerca de la fuente de la esencia de aquel lobo se manifestado y más allá si llevamos a cabo este proceso en parte las escuelas como la Yogacharya y la Madhyamika amblas hablan de que los procesos de yoga de prácticas de disciplina interna le pueden llevar al practicante a esos estados de conciencia súper elevados así y aquí vuelven otra vez los Yogacharya mientras los Yogacharya de la escuela Mahayana dicen que Alaya es la personificación del vacío y sin embargo Alaya es la base de cada una de las cosas visibles e invisibles fíjense el juego dual del yin y del yang personifica el vacío pero a veces es la base de las cosas materiales visibles de todo tanto visibles como invisibles y que aunque es eterna e inmutable en su esencia se refleja en cada objeto del universo como la luna en el agua en el agua clara y tranquila otras escuelas discuten la afirmación lo mismo podemos decir de Paramart Alaya viene ser de alguna forma quizá ya como interpretación personal una manifestación de la seidad en este cosmos podríamos decirlo así el alma del mundo la esencia primordial que está dentro del universo finito pero a su vez es emanación de Mulaprakriti la materia primordial y que es a su vez un gran vacío recuerden que Mulaprakriti es el espacio madre padre y a la vez es la esencia de todas las cosas que se manifiestan tanto visibles como invisibles en los diferentes planos de manifestación de este cosmos de este universo concepto complejo el de Alaya pero que aquí se extiende HPV en esta en esta parte final de la estancia número uno la volveremos a traer nuevamente en nuestros comentarios es decir en la exposición de estas dos verdades de las de las cuatro las primeras creen y sostienen que en este plano de todos modos existe solo sambritizatya o la verdad relativa y los segundos enseñan la existencia de paramartasatya la verdad absoluta es muy interesante el tema de la verdad relativa y la verdad absoluta un tema que nos puede llevar a comprender muchas cosas ustedes que piensan en este cosmos todo lo que percibimos con nuestros sentidos es una verdad relativa o absoluta relativa porque porque está sometida a la percepción de los sentidos y está envuelta en maya la gran ilusión aunque maya está en diferentes planos y nuestro plano está muy marcada en relación a los nidanas que ya también hemos estado tocando los nidanas provocan de alguna manera que la acción kármica se produzca y la acción kármica tiene que ver con la ilusión de que este mundo es verdadero y es real como lo vemos y que nosotros estamos separados y que el otro tiene cosas que a mí me interesan y quiero quitárselas porque me gusta tenerlas a mí o sea toda esa ilusión de ambición de luchas de poder de todos esos aspectos de debilidades que nosotros tenemos en este plano miedos inseguridades complejos y a la vez cualidades de amor compasión etcétera todas se conjugan en la laya y en las dos verdades relativas y absolutas un ejemplo muy directo lo podemos tener en la enseñanza budista el Buda decía que hay dos caminos para llegar a la iluminación recorriendo las verdades relativas y recorriendo las verdades absolutas o podríamos decirlo así al principio del camino las verdades que vamos aprendiendo son relativas tan reducidas a la finitud de los planos en los que nos movemos a este universo a las disciplinas que tenemos que llevar a cabo a las costumbres que tenemos que ir cambiando a la purificación todo eso son relativas verdades básicas y necesarias para hacernos una transformación ahí estamos transformando la estructura de la personalidad poco a poco esa estructura a medida que va cambiando va atisbando las llamadas verdades absolutas en momentos de inspiración o místicos o de pequeñas iluminaciones esto me viene a la mente que Plotino este gran místico neoplatónico narra su su biógrafo que tuvo en su vida de tres a cuatro estados de conciencia elevados y es interesante como por otro lado Bhagavan Ramana Maharishi por lo menos los escritos los biógrafos o los que escribieron sobre él hablaban de que él se mantenía casi constantemente en los estados superiores de conciencia ¿qué quiere decir eso? que nosotros están los dos aspectos porque está nuestra naturaleza está vamos a decir basada en Alaya nuestra alma es Alaya nuestra estructura espiritual tiene que ver con ella pero a la vez esa sería la verdad absoluta pero a vez está la verdad relativa que es la personalidad la personalidad es pasajera es temporal persigue objetivos temporales limitados que ve el mundo separado gran anatema de ver a los demás separados y todo eso genera lo que llamamos las verdades relativas que mayas se encarga de que se vean así pero a medida que vamos entrando en nosotros y asumiendo las grandes verdades de nuestra naturaleza espiritual empezamos a entrar al campo de las verdades absolutas es un análisis que deberíamos entender Krishnamurti decía también que hay dos maneras creo que lo cité en la sesión anterior que hay dos ahora no fue el sábado cuando dimos la chanda de Krishnamurti que hay dos maneras de llegar a la cumbre de la iluminación subiendo la montaña así en zigzag hasta llegar o desde la base hacer esto subir directo uno es la verdad relativa y la otra es la verdad absoluta dirigida a aquellas almas maduras que ya están preparadas para llevar a cabo esa capacidad de ver y que traen por muchas vidas la madurez para poder tener acceso a las verdades absolutas por eso Krishnamurti decía es que se debe eliminar de impacto sí siempre y cuando mi pasado me ayude a tener ese estado de conciencia ya preparado para las verdades absolutas sin cuestionamiento mientras la mayor parte de nosotros seguimos el sendero de las verdades relativas como también el Buda decía lo mismo y es muy interesante la coincidencia entre estos conceptos y la enseñanza oculta aquí pongo la la llamada de 173 que dice para Matsaya es propia conciencia Svansatvedana o reflexión que se analiza a sí misma de dos palabras Paramah por encima de todas las cosas y Arta comprensión significa Satya el ser verdadero o absoluto Paramatatsatya es Dondapay Depakud opuesto a esta realidad absoluta la verdadera relativa solamente estamos hablando aquí del mismo concepto la verdad absoluta y la verdad relativa o falso concepto porque aquí ya lo llaman y es el origen de la ilusión maya en tibetano ustedes y yo creemos que estamos separados vamos a poner una analogía vemos a nuestros familiares a nuestros amigos y creemos que cada quien está separado esa es la verdad relativa y el falso concepto lo vemos desde el enfoque de los sentidos en un plano físico que está envuelto en maya en la gran ilusión en la matrix estamos metidos en un programa y el programa dice así son las cosas y dentro de ese programa tú te tienes que mover para desarrollarte para enfrentar tus fantasmas tus ilusiones tus engaños tus verdades relativas hasta que se agoten puedes pasar a las verdades absolutas en otras palabras es el sendero espiritual de todas las grandes escuelas verdaderas sin buscar salidas rápidas a través de las drogas sean naturales o sean artificiales ni algún ni otro método el sendero verdadero de las escuelas serias es marchar por el camino que vibra en mi corazón primero en las etapas de las verdades relativas y después superándolas para entrar a las verdades absolutas superando los falsos conceptos de separación de los demás al final nos damos cuenta que somos uno con la vida una con el lobo sin manifestado emanamos de él y a él volveremos todos estos conceptos que vemos al final de la estancia número uno nos llevan a cuestionar ese falso concepto que nos permite a nosotros movernos en un mundo material y cometer atrocidades engañarnos engañar a otros sufrir producirnos miedos de inseguridades etcétera enseña la filosofía esotérica que toda vida que toda cosa vive y es consciente pero no toda vida y conciencia sean similares a las de los seres humanos déjenme volver a leer enseña la filosofía esotérica que toda cosa viva cosa vive y es consciente todo pero no todo toda vida y conciencia sean similares a la de los seres humanos ni a una de los animales o sea todo está vivo y es consciente habló de las plantas de las rocas de todo pero eso no quiere decir que sea igual a la de los seres humanos son diferentes vehículos para manifestar la conciencia de diferentes formas nosotros consideramos la vida como la única forma de existencia manifestándose en lo que llamamos materia o en el hombre en lo que llamamos haciendo una separación incorrecta espíritu alma y materia esta separación la hizo incluso Pablo cuerpo alma y espíritu la materia es el vehículo para la manifestación del alma en este plano de existencia y el alma es el vehículo en un plano más elevado para la manifestación del espíritu y estos tres son una trinidad sintetizada por la vida que las compenetra aquí yo puse la trinidad hindú brahma vishnu y shiva como ustedes pueden poner la trinidad cristiana la trinidad egipcia la trinidad budista si la debe haber de alguna forma y así en todas las enseñanzas ustedes van a encontrar esas tres energías que en realidad son una son los tres lobos ¿se acuerdan? el manifestado el segundo lobos y el tercer lobos bajando la mente esas tres están relacionadas con los tres aspectos y ustedes lo van a la materia es el vehículo o sea el cuerpo físico este traje de carne es vehículo del alma los principios medios superiores a su vez el alma es el vehículo de los principios superiores o espirituales o sea como las muñequitas rusas una muñeca grande que contiene otra más pequeña y después contiene otra más pequeña esta es la versión más sintética de la constitución pero en realidad HPV nos habla de siete principios siete muñecas todas metidas una tras otra hasta la más pequeña que podríamos llamar la esencia espiritual si así lo quieren ver bueno aquí está nuevamente este diagrama yo aquí repito que de la seidad de esa oscuridad que está alrededor emanó el cosmos y dentro del cosmos estamos acá en el planeta tierra aquí puse este sujeto con sus principios igual que los principios del cosmos tiene siete principios con la seidad en el centro o una o atma así le podemos llamar en el centro y todos los vehículos que se van a manifestar el alma para ella y el cuerpo físico para el alma o sea que el universo y el ser humano son el microcosmos y el macrocosmos ambos regresarán a esa aceidad a esa oscuridad en un descanso como nosotros descansamos con la muerte el universo cuando venga la oscuridad del universo o sea cuando venga la noche de Brahma se sumergirá nuevamente en la seidad y tendrá su descanso para volver a surgir en otro cosmos nuevo refrescado purificado transformado ¿cuáles son lo veo? lo dijo lo dijo de otra forma en las imágenes anteriores es fuerte en yoga el fuerte en yoga puede introducir a voluntad su alaya por medio de la meditación en la verdadera naturaleza de la existencia alaya posee una existencia eterna y absoluta dice Aryasanga el rival de Nagarjuna esa alma del mundo de la que la voz del silencio insiste mucho que está en nosotros como la alma personal si aquí lo quieren ver en este microcosmos puede ser invocada y entrar en relación con ella la estructura cuando supera las verdades relativas y aquí ya viene conjugarse todo las verdades relativas son desechadas que son las verdades de los sentidos para abrirnos a las verdades absolutas como alaya y todos los aspectos espirituales si lo conseguimos a través del trabajo de yoga de la yoga en sus diferentes corrientes que no es solamente una sino depende también de cómo encaja en cada uno nos puede ayudar a dar ese paso de dejar las verdades relativas aunque estemos en el plano material estar en contacto con verdades absolutas con esa naturaleza eterna en nosotros y esa unidad de vida a pesar de que estemos en un mundo de maya y un mundo de aspectos relativos y entonces convertirnos en un gran instructor aparentemente sin que nadie se dé cuenta y ayudar e influir en los demás hasta donde sea posible los grandes maestros los grandes instructores del pasado se han movido en esa gradación de relación a las verdades absolutas algunas estaban afincados en las verdades absolutas unos medios afincados uno menos de ellos hasta que llegaban al borde pero a pesar de todo de estar en el borde podían ayudar porque ellos sí percibían algo de las verdades absolutas ahorita me viene a la cabeza el tema de los maestros o gurús sobre todo los públicos me vino ahorita Osho o me vino este el autor del libro de la vida Paramahansa Yogan el libro de la vida y de la muerta Songal Rinpoche o déjeme acordar ah pues el este que tenía una caviera muy amplia que murió no tiene mucha que murió a hindú y que pues también tuvo sus problemas a qué me refiero uno puede ver en estos instructores que están tocados por algo profundo en diferentes grados pero que no dejan de manifestar también sus verdades relativas respecto a sus ambiciones y deseos personales si Osho tenía capacidades muy interesantes si uno lee sus libros uno decía este señor tenía contacto profundo pero tenía el gusto por los Rolls si un pequeño detalle este otro yo el del libro de la vida y la muerte de Songal Rinpoche pues es un libro muy bueno ha ayudado muchísima gente ha inspirado a mucha gente pero pues a él tuvo la debilidad vamos a decir sensual con algunos de sus discípulos y así podemos narrar una gran cantidad de instructores de diferentes profundidades unos mucho más avanzados y desarrollados con menos situaciones de este tipo y otros con más y uno se pregunta ¿cómo es posible? yo tengo el ejemplo en mi vida de varios que yo conocí directamente y que en mí mismo pues lo he visto esa parte vamos a decir esa parte de la del lobos del segundo lobos la luz y la oscuridad en cada uno de nosotros yo siento que mientras estemos en este universo relativo infinito eso esa polaridad se va a mantener y no llega ese estado de integración de los opuestos mientras no nos iluminemos no nos realicemos como seres divinos y no emane esa divinidad de nosotros plenamente estaremos sometidos a las verdades relativas a pesar de tener atisbos de las verdades absolutas y uno se sorprenderá a decir pero si este señor tiene esas capacidades ¿cómo fue hacer esto? porque está todavía es un ser humano todavía sometido a elementos que le generan esos apegos a pesar de que ya tiene atisbos superiores eso no se puede evitar yo le digo porque yo antes juzgaba muy duro a personajes así que me parecía que no podían hacer las tonterías que hacían no estoy justificando a nadie solamente tratamos de entender por qué hacemos ciertas cosas incluso seres de esa calidad hay muchos ejemplos de gente con una bondad increíble y con capacidades increíbles pero que en un momento hacen una una barrabasada y dicen ¿y ahora de dónde salió eso? son esos aspectos que están ahí que no se pueden evitar hasta que no se trascienda totalmente y esto tiene que ver con el tema de las verdades relativas y las verdades absolutas y por supuesto nos lleva a confirmar algunas verdades la conciencia absoluta tras los fenómenos nos dicen que se denomina inconsciencia únicamente por razón de la ausencia de todo elemento de personalidad y trasciende el concepto de una o sea la conciencia absoluta es inconsciencia porque no tiene fenómeno no tiene forma de calificarla no tiene forma de dirigirnos a ella por alguna característica no es grande ni chica ni blanca ni negra es el hombre incapaz de formar un solo concepto a no ser relativo a los fenómenos empíricos si no hay algo fenomenal limitado relativo no puedo hacer y soy incapaz de entenderla con mi mente finita es impotente a causa de la constitución misma de su ser para levantar el velo que cubre la majestad de lo absoluto Plotino mismo decía solamente lo eterno puede volar a lo eterno solamente cuando estamos en acceso nosotros con nuestra eternidad podríamos acercarnos a esa eternidad a esa absolutidad si podemos decirlo así y no decir que podemos comprenderla podríamos acercarnos porque nuestra mente ya no sería el instrumento sería nuestra alma palaya el centro la verdadera naturaleza con la que nos hemos fusionado entonces la conciencia absoluta nos va a parecer siempre como inconsciencia porque no hay elementos de donde pescar entonces lleven ustedes a las divinidades que tenemos en este cosmos como aquello que es absoluto que no tiene características que no tiene cualidades que no tiene principio ni fin que es omnisciente omnipotente todo lo que ustedes le ponemos nombre y le damos una figura se dan cuenta lo que hacemos los seres humanos como sentidos volvemoslo tratamos de volver lo que es conciencia absoluta a conciencia relativa a nuestras capacidades quizá entendible a nuestro nivel no hay otra porque si no no podríamos acercarnos pero es digno de ser meditado aquello que sostiene este cosmos de donde emanó de donde irradió de la seidad está más allá de las capacidades para comprenderla comúnmente como la nuestra tendríamos que tener acceso a esas partes superiores de principios absolutos y no relativos o sea nosotros nos encontramos si ustedes ven este diagrama aquí en estos niveles de jerarquía casi hasta el final está la jerarquía está el nivel de los planos materiales del sistema de la galaxia del cosmos y por acá anda a andar nuestro planeta todos estos planos nos separan ¿sí? de la fuente y esos planos están en nosotros como principios y tenemos acceso a cada plano según el principio por eso hablábamos de eso al principio el sueño sin ensueños pues se refiere a las partes más profundas de nosotros sólo el espíritu en libertad es capaz de comprender aunque de un modo vago la naturaleza de su propio origen ¿qué es un espíritu en libertad? ¿qué piensan ustedes de un espíritu en libertad? ustedes se creen libres nos creemos libres creemos que nuestro espíritu está libre si estamos libres no tenemos apegos no nos molestamos no tenemos ni estamos contentos ni estamos tristes según situaciones somos no somos no es que seamos diferentes somos simplemente estamos en constante estado de paz serenidad en el presente en el ahora no digo que sea la última libertad pero es la base para que nosotros por medio de la meditación de una vida noble y equilibrada y de servicio nos acerquemos a esa libertad del alma necesaria para tener acceso a las verdades absolutas puesto que el más elevado Dian Chohan después de todo tiene que humillarse en su ignorancia ante el soberano misterio del ser absoluto ni la más elevada jerarquía la sanupa los arrupa los que no tienen forma no saben lo que hay más allá del límite del no se pasa no conocen lo que hay atrás del Mulaprakriti porque es el velo que cubre a la seidad el límite del cosmos del universo finito por supuesto lo interesante acá es que tenemos acceso a tener esa libertad del espíritu total a medida que nos acercamos a nuestra fuente a nuestra esencia a nuestra alma a la la y a ser consciente a percibir lo que nos rodea las verdades absolutas que está conformado todo este cosmos acceso ahí a lo eterno a lo infinito entonces podemos tener acceso de alguna manera a percibir un poco de esa eternidad que está en nosotros y que está en todo el cosmos sosteniendo a todo el cosmos por eso los grandes videntes nos han heredado la doctrina oculta a través de HPV el libro de QT es una obra elaborada por videntes desde la época atlante yo así lo veo que se transmite por toda la época o en época lemur y pasa al atlante porque esas divinidades esos manas aputras confieren al hombre a los que fueron creados para sostener estas organizaciones que mantenían las verdades ocultas por Kriya Shakti y que se formaron y que fueron la base de la formación de esas grandes fraternidades blancas universales o de compasión como les quieran llamar y que llegan hasta nuestros días pero son inmensa cantidad evidentes que fueron conscientes de esas verdades absolutas a través de diferentes tiempos y que confirmaban lo que uno veía el otro para decir si esto yo lo percibí así y eso es el libro del QT del que estamos nosotros estudiantes un libro sagrado por eso al principio yo les pido que valoren mucho este material cuando lo estudien ténganlo con cuidado seamos responsables de nuestras vidas al tener acceso a este conocimiento y si podemos ayudar a otros a que lo puedan acceder y puesto que aún en esta culminación de la existencia consciente o sea al sumir o sea al sumirse la conciencia individual en la universal usando la frase de Fichte lo finito no puede conceder lo infinito ¿sí? o sea nosotros no podemos a pesar de que vayamos después de la muerte a estados alterados o a estados a planos sutiles seguiremos estando uno finito mientras no desarrollemos acá la eternidad las verdades absolutas es que es el único lugar donde podemos desarrollar las capacidades espirituales fin de eternidad aquí no allá allá es el mundo de los efectos los planos sutiles las causas aquí se generan y aquí tenemos que trabajar firmemente ni puede aplicarse su propia clase de experiencias mentales como puede decirse que lo inconsciente y lo absoluto puedan tener ni siquiera un impulso instintivo o esperanza de alcanzar clara conciencia de sí mismos esto tiene que ver con un comentario que hacen algunos místicos respecto a la pregunta de que para que aquello la seidad creó este cosmos o emanó o irradió este cosmos algunos han contestado poéticamente es que la seidad para verse a sí mismo reflejado en este cosmos finito tenga conciencia de sí mismo o sea eso no puede tener conciencia de sí mismo porque no es algo consciente como nosotros lo manejamos y esto es un comentario que hace HPV respecto a ese concepto poético que si es muy bonito pero y el ocultista diría que se aplica perfectamente al mahat despierto a la mente despierta a la mente universal ya proyectada en el mundo fenomenal como aspecto primero de lo inmutable y absoluto pero jamás este último según se nos dice se nos enseña el espíritu y la materia o Purusha y Prakriti son tan solo dos aspectos primordiales del uno sin segundo el espíritu y la materia el segundo logos son dos aspectos del logo sin manifestar de la unidad de vida que está dentro de nosotros y es la base del cosmos y nuestro trabajo es unir ese espíritu y esa materia en el estado de iluminación luz y oscuridad para para acercarnos a la unidad al centro de nuestra naturaleza átnica o espiritual esta es la labor que todos de alguna manera deberíamos analizar aquí está hablado con los términos de la tradición oculta muy profunda de que de la cual muchísimas escuelas modernas hasta han bebido le cambian un poco los nombres para que no se parezca a la doctrina secreta de HPV y dicen que son sus enseñanzas analízalo bien yo no digo que no pertenezcan a la escuela que pertenezcan pero vayan mejor a estudiar la fuente y no las copias de la fuente no es el motor de la materia el alma animadora aquí hablamos del término no sin griego del alma del mundo inmanente en todos los átomos y manifestada en el hombre latente en la piedra posee diferentes grados de poder y esta idea panteísta de un espíritu alma general penetrando a la naturaleza entera es la más antigua de todas las nociones filosóficas el panteísmo es probablemente lo que mucho se acerca a ese a ese elemento que está en todo en las rocas en las plantas en la naturaleza dentro de nosotros en el cosmos en todas esas espíritu alma que sostiene todo y que vitaliza todo porque todo se emanó de la seidad e irradió de la seidad o sea la seidad está en nosotros y no está si lo pesca porque somos y no somos somos un traje temporal como aquí nos vemos que dura 80 años por decir algo y no somos el traje temporal porque pasamos somos finitos y lo que no somos es lo verdadero lo eterno en nosotros el espíritu o sea lo verdaderos es lo que somos y lo que no somos es este traje esta personalidad temporal analícen esta personal temporal tiene un principio y va a tener un fin no podemos ser algo que tiene principio y fin no es eterno es una verdad relativa la verdad absoluta la esencia en la que somos verdaderamente el dios interior vosotros sois el templo del dios vivo dijo el maestro jesús ese dios interior es la verdad absoluta es la verdadera entre comillas unidad de vida en nosotros emanada de nula para crite la esencia por eso si nosotros empezamos a darnos cuenta de estas verdades nuestras vidas serán cambiarían porque consideraremos que las verdades relativas que los sentidos me muestran en el mundo no nos debería generar ese dolor y sufrimiento ni deberíamos generarlo a nadie porque es un desperdicio de energía tonto dado que lo verdadero está en las verdades absolutas o en eterno no en lo relativo aquí estamos para aprender lecciones para superar obstáculos para transmutar nuestra naturaleza en seres más nobles y mejores seres y coayugantes de la vida una instrumentos de la naturaleza de las jerarquías superiores verdaderamente y transmitir a través de nosotros un canal de bendiciones para todos los seres ese es el fin verdadero la función de la que hemos venido aquí y por supuesto esto lo pescamos de diferentes grados de capacidad según la madurez la palabra nupadaka sin padres o sin progenitores es una designación mística que en nuestra filosofía posee significaciones varias en general se suele designar por este nombre a los seres celestiales como los dianchohans o los dianibudas pero en el fondo todos son somos nupadaka nuestras monadas son nupadaka porque porque no tienen progenitores emanar de la vida una a través de sus manifestaciones logóicas entonces somos sin padres nuestra verdadera naturaleza espiritual no tiene ni padre ni madre porque no tiene principio y no tiene fin no hay progenitores venimos de la seidad de alguna manera bien chicos he querido si aquí acabamos he querido salirlo parejo porque este es el fin de la estancia uno no quería alargarme mucho y quería más bien finalizar esta estancia que ya le dimos un buen rato para empezar la número dos porque ustedes mismos me dijeron que te llevamos un ritmo adecuado para poder entenderlo poco a poco de todos modos todo este material en un momento dado que haya quedado algunas dudas el tema no está en que esto se quede olvido vamos a volver a tocarlo porque HPV lo vuelve a meter en las estancias 2 3 4 y 5 porque repite constantemente la terminología bueno voy a abrir para las preguntas si las hay Salomón ya puedes abrir si hola Isaac este pues antes que nada muchas gracias por todo lo que nos ayudas y pues tengo una duda de siempre le he tenido cuando se habla de la vida y la muerte más bien cuando uno vuelve a reencarnar o el universo vuelve a manifestarse mencionaste hace rato que regresa transformado en qué consiste esa transformación yo suponía que sencillamente regresamos para continuar lo que lo que dejamos en el en la antigua encarnación o el universo continúa como se dejó en la en la antigua manifestación me puedes ayudar si mira basándonos en el concepto hermético de como es arriba es abajo nosotros cuando desencarnemos 80 años algunos quizá 90 o menos porque podemos desencarnar en 2 o 3 años no sabemos nunca nos vamos con todo el bagaje que hemos experimentado es una analogía que puede servirnos para entender el cosmos o el universo entro a los tan sutiles paso por el por el plano astral me da mi limpiadita digámoslo así el famoso purgatorio y después sigo a la segunda muerte y entro después al debachán a disfrutar de lo lo mejor de lo que hice durante esta vida al término de ese karma positivo tengo necesidad de volver a encarnar estreno nuevos vehículos de la personalidad porque se vuelven a formar los principios superiores son los mismos pero los principios los mismos relativamente todo el vehículo es transformado la parte de la personalidad se disuelve los átomos permanentes o los átomos de vida se van a las diferentes corrientes los principios superiores se mantienen en el debachán y en otros estados de conciencia superior cuando viene el momento de volver todo se recoge se forma un nuevo traje o como dice una película una nueva funda y entro otra vez a la encarnación es obvio que retomo el nivel de conciencia que desarrollé en el anterior pero no vengo igual vengo diferente porque ya para empezar es una nueva personalidad o no si primera segunda ha habido una purificación más o menos en el plano astral me quitaron cosas he confirmado o he yo que decirte he afirmado en el debachán aquellas cualidades o conceptos que yo estaba desarrollando en esta vida y ahí los afirmo o sea no vengo igual pero a la vez vengo a retomar el trabajo desde donde lo dejé en la anterior encarnación entonces que quiere decir que si hay algo y a la vez lo que tú dices retomo el trabajo entonces si tú lo llevas a nivel del cosmos es algo muy parecido el cosmos anterior nos dio esta posibilidad que tenemos ahora cuando se recoja más o menos pasará en la noche de Brahma algo parecido que desconocemos ahí yo la doctrina oculta no dice nada nomás dice que pasa el mismo periodo de tiempo que duró un universo manifestado o sea el Mahabantara lo que duró dura también el Mahapralaya y volvemos otra vez al universo nuevo entonces tú puedes hacer ahí una correlación de que si hay algo que se transforma en cierta forma pero volvemos a retomar el nivel que dejamos yo así lo veo sí muchas gracias que amable Emilce por favor con C mi duda es todos tenemos la posibilidad durante la vida de de tener esos chispazos de evolución de no de evolución de claridad y cómo nos cómo nos damos cuenta que eso es lo que puede ayudar a otro y cómo lo mantenemos no es porque yo lo haya tenido para nada al revés yo admiro a las personas esas por eso digo a veces si yo también voy a tener la posibilidad de tener esa claridad mira si la puedes en ti está el potencial para tenerlo Emilce que puede ayudarte a que esos chispazos así lo dijo cuando el tubo flotino esos tres o cuatro estados no eran tres estados de conciencia superior fueron tres veces y no volvió a tenerlos se supone que Bhagavan Ramana Maharishi estaba siempre en esos estados superiores no no tenía la pérdida siempre estaba se mantenía que quiere decir que es algo que gradualmente se va conquistando si quieres verlo así se va penetrando una de las cosas que te recomiendo es la atención es uno de los grandes fallos o de los grandes obstáculos que todos tenemos y hablo yo por mucho por lo mismo pensé en el Darana si la atención constante estar atento vigilante no distraernos la distracción es uno de los fallos más grandes Emilce porque a veces tenemos un momento de inspiración o un momento de digamos de una pequeña iluminación si quieres verlo así porque casi todos hemos tenido una vida algo así y de repente la distracción o la mente entra para agregar o poner o quitarle o que tiene miedo por la experiencia y empieza a reducir a disminuir la experiencia y perdemos la oportunidad de que eso vuelva a presentarse o sea estar atento y la meditación es el gran instrumento es el instrumento es la el medio para que esos estados afloren en ti y se y después con el tiempo y tu desarrollo se se instalen y sean más largos en lugar de hacer pequeños chispazos gracias a ti gracias Ana María Gasca Isaac buenas tardes buenas noches te quiero preguntar en la meditación el espíritu es libre porque nos comentabas que no podemos ser libres y yo pienso que solamente en la personalidad no podemos ser libres y en la meditación el espíritu es libre mira todo ya depende es obvio que si tú logras serenar tu mente tu mente concreta tus emociones purificar tu vida para que haya menos interferencias de pensamientos oscuros o sea la meditación es un instrumento que no nomás te levantas en la mañana meditas una hora media hora y te olvidas no no es un estado permanente de observación de mindfulness como le quieras llamar meditas en la mañana pero todo el tiempo estás atenta y observando y viviendo en el presente en el ahora ¿a qué nos lleva eso? a que te vas a establecer ahí después automáticamente sin darte cuenta siempre estarás en el presente no quiere decir que deseches el pasado o el futuro lo vas a usar según las necesidades del entorno y de lo que te pidan pero estarás siempre en el presente ¿en qué va a ocurrir? que como el traje físico o la personalidad está serena y tranquila y la mente también la mente concreta la mente superior empieza a acercarse a la mente concreta y la tendencia es de unirse entonces en ese momento te puedo decir que tu alma empieza a volar a ser libre verdaderamente mientras está limitada al traje animal por toda la cantidad de ilusiones que creamos pero que está en nuestras manos sí está en nuestras manos pero hay que trabajar perseverar y no darnos por vencido y sobre todo no distraernos distraernos sobre todo eso es una de las cosas por lo menos a mí me ha dado dolores de cabeza la distracción y tenemos que se puede superar si estás atenta y si practicas meditación ahora si tú traes del pasado ya cierta madurez en este campo ¿qué va a pasar? pues que va a aflorar lentamente a medida que te esfuerzas y surgirán todos los elementos que te van a ayudar pero es cierto la meditación nos hace ser libres gradualmente en algunos casos o de golpe cuando ya tu vida anterior estuviste siendo un gran meditador y ya habrías alcanzado niveles espirituales bien espero haberte contestado a ver sigue muchas gracias Isaac un abrazo a ti a ver Bermany mi pregunta es la siguiente cuando se habló por ejemplo del nose que está presente según entendí en toda en toda la naturaleza sí o alaya que es lo mismo a nose o alaya es lo mismo entonces según la escuela la escuela yoga la escuela del budismo entonces en ese caso bueno está este este espíritu está en en todas las cosas sea una piedra o un o una persona viviente ¿no? se ilumina el alma del mundo ok entonces en ese caso dice que ha sido emanado de Mulacriti viene de la fuente ¿sí? de la fuente y en este caso Mulacriti es igual que Seidad Mulacriti es se puede decir el velo de la Seidad imagínate tú porque espíritu y materia son lo mismo solamente que la materia vibra de forma más densa eso ya lo dicen varios místicos la materia es espíritu condensado no sé cómo decírtelo de alguna manera entonces Mulacriti es la materia primordial no la materia física la primordial que emanó de la Seidad y Alaya viene de esa fuente ¿sí? que es en su esencia eterna e infinita y ya manifestada en el cosmos en el universo se transforma y bueno esto es con relación a la sesión de hoy mi pregunta pero tengo una pregunta más genérica que me ha estado inquietando y es un poco como bueno toda la enseñanza teosófica significa pues antes que nada toda esa voluntad de conocer ¿no? y de pronto me pregunto si entonces para las personas que no tuvieron acceso por ejemplo a una educación formal que incluso en muchas ocasiones no tienen este ni siquiera la capacidad de la lectoescriptura desarrollada todos ellos nunca van a alcanzar a a entrar a conocer a ser estudiantes de teosofía esa es la pregunta es relativo te voy a decir una cosa la enseñanza viene transmitiéndose desde hace cientos de miles de años lo que tenemos ahora es una gran obra de HPV las características de los seres humanos que tienen acceso a la enseñanza tiene que ver mucho por un lado por el karma que los bendice y los beneficia porque no creas que tener acceso a esto es un regalo porque le caemos bien a alguna divinidad esto está ha sido ganado y por otro lado la madurez de tu alma para poder penetrar hay almas que esto lo consideran una tontería porque son almas jóvenes y están en su derecho porque necesitan vivir todavía experiencias y en algún momento y no solamente la enseñanza se ha derramado a través de HPV en la doctrina secreta hay otras escuelas como Cábala como la Hermética hay varias otras escuelas que te podría mencionar como estos ejemplos que transmiten de alguna manera parte de esa enseñanza adecuada a una terminología particular en otras palabras toda esa sabiduría antigua se transmitió originalmente y todos los pueblos la manejaron de cierta forma y a veces la alteraron las mismas religiones muchas de ellas traen esto como la hindú pero tiene sus sus modificaciones esto se puede decir que se ha preservado porque el libro de QT esta es una obra lemur atlante para mí y está más cerca de la enseñanza fundamental todos tenemos acceso o tendrán acceso según su karma y su deseo de crecer y su momento de madurez o sea no hay excepción todas las todas las mónadas entrarán ahora dentro de un milenio o dentro de un millón de años o ya entraron hace millones de años o sea todo depende de la juventud de las de las almas que están entrando o de la madurez de las mismas pero todos tendremos acceso a ello ya lo que te puedo decir gracias sí Felipe Alfaro por favor Felipe hola Isaac sí muchas gracias solamente quería preguntar qué recomendación puedes dar como para poder para qué no te oigo Felipe qué recomendación de qué quieres sin decir mucho sin decir tener una influencia positiva sobre los demás me escuchaste perdón no te escucho no se entendió lo que dijiste sí que quería primero agradecerte y también preguntar que cómo uno qué recomendación puedes dar para dejar a un lado la personalidad y tener una vida más plena más espiritual y como dijiste pues tener una influencia positiva sobre los demás y ahora ahora sí mira hay una declaración del oráculo de Delfos que dice hombre conócete a ti mismo es lo primero tratar de conocernos de saber quiénes somos lo que está tras la máscara porque la personalidad es una máscara y lo que hay que ver es lo que está atrás si nos vamos a las escuelas a la ciencia a la psicología ya el doctor nos habla de la sombra la parte oscura de nuestra naturaleza puede ayudarnos la idea es que nosotros al conocemos vamos a ver luz y oscuridad acuérdate y lo importante aquí es que aceptemos tanto esa luz como esa oscuridad sea lo que sea hay que aceptar nos va a doler quizá cosas que hemos hecho en otras vidas porque llega un momento en que te empiezas a dar cuenta del pasado pero ya de esta vida si hemos cometido actos nada nada vamos a decir aceptable socialmente y para nosotros mismos si los hemos ocultado en nuestra inconsciencia pues habrá que aceptarlo ese primer paso reconocer segundo aceptar y tercer paso importante no identificarme con ello más para que mi vida no sea incluida por ese aspecto suponte que descubrimos que somos envidiosos a morir todos hemos sentido una vida envidia alguna vez no nos agrada reconocer que somos envidiosos porque nuestra imagen es de vernos siempre mejor a lo que somos entonces un primer paso es decir he observado que hay situaciones con personas que envidio y por más que yo me niegue tengo que reconocerlo y lo anoto escribo escribo y empiezo a cavilar y a reflexionar y a observar muchos más de la Krishna que usted observe si usted cómo actúa cómo piensa cómo dice cómo habla constantemente para descubrir esos fallos sobre todo céntrate tú en uno porque si te centras en todo te decepcionas no puedo con todo es demasiado y uno por uno vas observándolo después de periodos de tiempo y lo vas trabajando vas a vas reconociendo que por ejemplo la envidia está en tu estructura aunque tú no lo seas en tu esencia espiritual la personalidad lo tiene no se trata para mí de neutralizar la envidia porque hay algunos que piensan pues emana un pensamiento en contra de la envidia yo diría que trata de convivir con ella reconocerla y cuando tú la sientas obsérvala ah mira está ahí la envidia estoy sintiéndola por estulano porque tiene esto y el otro y en lugar de negarla porque normalmente negamos y ya no queremos saber de ella porque nos sentimos mal déjala que se vaya diluyendo sola respira profundo y así con los aspectos que tenemos a medida que tu estructura se va digamos purificando equilibrando meditas reflexiones cambias patrones de conducta más equilibrados etcétera te vas convirtiendo en un ser humano más noble que empieza a influir aunque no diga nada porque el ejemplo es el que cunde en términos generales es un proceso que lleva si ya lo insiste en vidas anteriores no va a ser tan complicado porque lo vas a volver a desplegar si estás en eso pues vas a tener que aprovechar tu voluntad y tu perseverancia para no dejar de ir a hacerlo dedícale cada día un tiempo para que reflexionar en la mañana trata de meditar aunque sea unos minutos reflexiona date cuenta de lo que vas a hacer en el día en términos generales estate atento vigilante obsérvate y en la tarde cuando te vayas a recoger recuerda todo el día que hiciste con quien estuviste como lo trataste si descubres que le hablaste a alguien fuerte o le dijiste alguna palabra tosca pues proponte que al siguiente día no lo hagas y si puedes buscar a la persona y disculparte mejor esto es mucho de Pitágoras o sea hay pequeñas recomendaciones que pueden funcionar pero al final lo que va a servir es que tú te decidas si no te decides al poco tiempo dices no, no es demasiado complicado altera mi vida me exige incluso empiezo a cambiar a mí no me costó tanto porque no me gustaba tanto beber ni salir de noche pero hay gente que le cuesta mucho abandonar ciertas prácticas porque la vida que está empezando a llevar no es compatible ya con lo que hacía antes puedes salir pero no lo haces ya como lo hacías antes empiezas a dejar prácticas que no son sanas para tu vida etcétera etcétera cambian muchos radicalmente pero si se puede Felipe si tú te decides y entonces empiezas a darte cuenta que estás cumpliendo con el plan de tu proyecto de vida al que viniste que todos tenemos un proyecto si tú haces ese esfuerzo a la naturaleza te va a ayudar porque siempre hay fuerzas que te van a ayudar si ven que tú te empeñas si eres de los que se decepciona fácil y abandona y dices ay no esto es no como a mí me dijo un amigo no 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 para la siguiente vida ahorita mejor así la llevo porque es demasiado complicado eso vale cada quien hace la vida lo que quiere es una cuestión de decisión y de perseverar poco a poco cada día un poco en otras cosas llevas un pequeño diario de lo que estás haciendo de que estás meditando y qué problemas tienes no te das por vencido aunque los pensamientos vengan mucho todo eso es parte de hay bastante literatura y ayuda para el que está iniciando si me escribes a ijauli así latina jauli arroba hotmail.com te puedo mandar algún librillo sencillo para empezar que te ayude muy bien Felipe gracias muchas gracias gracias a ti Felipe Patricia hola buenas noches Isaac tengo una pregunta los sueños proféticos son vistos por espíritu por su avance evolutivo o vienen de la deidad los sueños proféticos sí y para qué sirven porque a veces esos sueños proféticos a la persona que los ve pues este les llamo ya no sí sí es obvio mira siempre siempre en la en la historia de la humanidad siempre ha habido seres que tenían a través de los sueños la profecía porque dentro de dentro de los sueños que tenemos los que soñamos fuerte pues viene una combinación de sueños hay sueños proféticos sueños lúcidos esos que eres lúcido durante el sueño hay varias cosas normalmente el sueño profético viene de la naturaleza divina de tu parte superior no es de la personalidad tiene que ver con el el alma el yo superior el yo divino de ahí emana el sueño profético y de alguna forma si uno puede tener una vez uno y no volver a tener en su vida pero si es frecuente quiere decir que en el pasado ya tenías eso y lo heredaste lo heredó tu personalidad como parte del karma porque heredamos mucho del pasado un 75% quizás hasta 80 estamos formados por la en la última encarnación entonces el sueño profético está muy ligado a los aspectos superiores y hay otro tipo de sueños la verdad es que en este librito que ahora sí les mando lo tratan y ahí te puede aclarar mucho más Marta sí Marta gracias a ti ¿quién nos falta? ¿Marta? sí buenas tardes Isaac sí Marta te quiero hacer una pregunta que hace mucho que tengo la inquietud y nunca nunca encuentro el momento para hacerla y es respecto a la reencarnación de los de los no nacidos es decir tengo entendido que que cuando se forma el huevo cigote que se ahí mismo ya está digamos ese ADN de esa personita para un futuro ¿no? ser un ser humano ¿qué pasa con respecto al karma de la madre de la sociedad porque hoy hay leyes países que avalan esto hay médicos involucrados y es prácticamente un genocidio oculto a mí me preocupa en qué estado queda eso y qué grado de responsabilidad tiene cada uno mira es compleja la este concepto de que tú me propones hablar de él en realidad la enseñanza oculta nos habla de que los niños recién nacidos y que mueren por muerte natural que hay muchos que la madre no soporta el parto y muere el bebé o no se llega a abortar y aborta la madre o sea siempre y cuando sea natural tiene que ver mucho con el karma del alma que iba a encarnar era un karma muy pesado y que el hecho de que haya entrado así pues al final le reduce su karma a esa alma y tiene posibilidades de volver a encarnar en otras condiciones yo tengo un ejemplo de alguien que conocí que me comentó que se acordaba de alguna de sus vidas dice que se acordaba de su vida anterior dice que había este que tuvo un sueño donde se veía que había sido abandonada había nacido como mujer en una población de algún lugar del mundo en la carretera donde dejaban en la calle que muriera de frío y que esta alma lloraba se sentía desamparada por haber sido abandonada antes de al nacer fue abandonada y lloraba intensamente esto puede ser muy traumático para algunos pero si tú lo tienes a la luz de la enseñanza oculta te va a mostrar que este tipo de experiencias de vidas anteriores te libera mucho de un karma que traes muy pesado en realidad hemos vuelto no solamente por el anhelo de vivir sino por ese peso de acciones no resueltas del pasado tanto positivas como negativas es lo que nos hace volver lo que nos hace anhelar volver a ser seres humanos entonces eso es desde un punto de vista yo te digo que una vez atendí a una chica cuando yo estaba en Barcelona iba yo a Terraza no sé si fue en Terraza o en Moyerusa atendí sí creo que sí dos chicas dos o tres ya no me acuerdo en que habían abortado voluntariamente y tenían una depresión de cañón las dos coincidían de llevar más de un año en un estado de depresión tremendo a pesar de que la ley lo permite y todo eso a el alma le va y le viene que la ley lo permite ella tiene sus consideraciones y el trabajar con ellas para poder sentirse mejor creo que les hicieron unas constelaciones y varias cosas vamos a decir que ayudó mucho o un poco no lo sé hasta qué punto a que ellas se sintieran mejor consigo mismas en la ancianza oculta se sabe que cuando una persona tiene relación con otra sexual y queda embarazada la chica en el momento del embarazo las dos almas se ponen de acuerdo para que nazca el niño sí incluso en esos actos sexuales de que hoy te veo y a rato no me acuerdo y queda embarazada la chica por alguna razón ocurre hay karma de por medio y es un gran misterio ahora la ley permite abortar a veces no pasa nada parece que la ley dice bueno no no le ajusto en esta encarnación a la persona se la dejo para la siguiente que es lo más complicado o al contrario le genera una depresión casi de muerte por ese acto aunque la ley lo permita si la ley humana es difícil hablar mucho en ese término de saber por qué a veces las personas que abortan normalmente siempre deja una huella muy dolorosa te lo digo por las experiencias de en la época en que he sido psicólogo ahora he dejado de dar terapias pero cuando estuve dando terapias y atendía mujeres así sobre todo en Barcelona que estuve ya 11 años me encontré con esa experiencia experiencias de mujeres que quedaban tocadas así de por vida o una lo superaban muy rápido hay mujeres que son violadas yo recuerdo aquí el término de de este el ejemplo de de Herlinger el autor de las constelaciones tenía un ejemplo en uno de sus libros que decía que una vez una mujer lo fue a ver y le preguntó que tenía un problema muy fuerte que ella había sido violada y que había quedado embarazada y que por sus creencias religiosas no había querido abortar y había creado a su hijo y estaba pues al final contenta con el hijo pero el hijo había crecido y quería ver al papá así en este capítulo y la madre no sabía qué hacía estaba desesperada y fue a ver a Herlinger y preguntarle que qué hacía Herlinger se volteó y lo vio fijamente le dijo mira chica si el chico quiere ver a su mamá a su papá tú sabes dónde está dice sí sí está en la colonia no sé qué no lo demandé pero no sé qué no sé cuándo lo había denunciado pero no pasó de eso dice que lo conozcan tiene derecho porque él lo trajo de alguna manera y si tú quieres quedar en paz contigo misma más o menos háblale al violador en términos generales sin ser nada especial o sea cierra la puerta a un acto cárnico de otra vida es lo que le estaba diciendo entonces yo me declaro en un gran misterio en este tema no solamente en los abortos sino en otros temas que van por esa línea lo de también de dar partes del cuerpo es complicado es complicado porque la la tradición oculta nos habla de cosas que son muy especiales para asumir que la ley humana es perfecta al contrario pero eso no quiere decir que hay casos en que a lo mejor es justificable en términos generales es lo que te puedo decir gracias Isaac si yo lo veo como lo veo como muy importante porque es como que se está tomando se está tomando digamos autoridad se está rechazando a lo que es la ley divina porque por algo se crea una vida y hay una persona o dos o lo que sea que están digamos diciendo no esto no 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 va entonces a eso voy yo y que es mucha cantidad digamos no estamos hablando de uno o dos casos son millones y millones en el mundo de casos que están sucediendo hoy en este momento por eso el karma está el karma con nosotros tan duro todo eso se la verdad que me tiene preocupada ese tema pero te agradezco mucho Isaac al contrario les parece que cerremos ya es hora chicos son las 8 y 10 vamos a cerrar todos les pido que cierren sus ojos un momento por favor vamos a repetir la invocación de cierre repitamos las frases que les voy a pedir que digan oh vida oculta que vibras en cada átomo oh luz oculta que brillas en cada criatura oh luz oculta que brillas en cada criatura oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad que todo lo abarcas en la unidad que cada ser que se sienta uno contigo que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que eres uno con todos los demás sepa por lo tanto que eres uno con todos los demás con todos los demás pues muchas gracias a todos así sea y nos vemos mañana con Enrique ¡Gracias!